Los aumentos son excesivos y bueno, los clubes no se pueden solventar por sí solos. Esperamos de nuestro gobierno que no se olvide de nosotros. El problema este nos atañe a todos. Tenemos muchos chicos que vienen porque lo único que tienen es venir y jugar un rato a la pelota. Hoy nosotros cumplimos una función social como instituciones barriales y somos parte del tejido social que le da contención a los chicos. Hay que sacar a la calle al club para que si alguno no sabe la función social que cumple que se entere. Preferimos tener chicos en el club y no que estén en la calle. Entonces para nosotros el club es nuestra segunda casa. Ojalá que se llegue a un acuerdo donde esto no pueda pasar y no haya cierre de clubes. Que los clubes de barrio no cierren, que no cierre ninguno porque para muchos es un hogar. Para mí es sacar adelante el club y nada más. Para que todos los chicos se diviertan y puedan vivir un fútbol para los chicos. Que los clubes de barrio sigan abiertos para que no los cierren y los niños disfruten más de jugar a la pelota y todo lo que les gusta.